¿Tembló de nuevo, Pia? Sí, hace poquito, ver, actualizamos la información. Tembló de nuevo, fíjate que nosotros comentábamos al principio de hora 7 que a las 6 de la mañana con 16 minutos se registró un sismo de 4.9 grados en la escala de Richter a 33 kilómetros al noroeste de Navidad en la provincia de Cardenal Caro, región de O'Higgins. Y fíjense que a las 6 de la mañana con 50 minutos, es decir, 10 minutos para las 7 de la mañana en el momento que comenzaba hora 7, un nuevo sismo a 30 kilómetros al noroeste de Navidad en la provincia de Cardenal Caro, región de O'Higgins, de 4.5 grados en la escala de Richter. No podríamos decir que estamos en presencia de un enjambre sísmico porque son solo dos sismos. Ahora, decirlo desde acá es re fácil, pero las personas que están cerca de Navidad no lo deben estar pasando muy bien porque dos sismos de similares características, de una magnitud muy similar, la verdad es que genera preocupación y vamos a estar, por supuesto, monitoreando lo que esté ocurriendo justamente a propósito en esa zona. Reiteramos, a las 6 de la mañana con 16 minutos, un sismo 4.9 en la escala de Richter, ocurrió en la ciudad de Navidad, en la provincia de Cardenal Caro, en la región de O'Higgins, y 10 minutos para las 7, es decir, minutos después, a las 6.50, 4.5 grados a 30 kilómetros al noroeste de Navidad, en la provincia de Cardenal Caro, en la región de O'Higgins. Dos sismos de mediana intensidad muy seguidos durante esta mañana para los habitantes de Navidad y que, por supuesto, genera preocupación y alarma. Nosotros mantenemos y llamamos a la calma, por supuesto, y vamos a estar monitoreando y actualizando minuto a minuto esta información.